¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy pero muy bien. Les traigo un nuevo gameplay de Final Fantasy XV. Estamos justo aquí donde lo dejamos el capítulo anterior, pero creo que he subestimado un poco la situación, así que he comprado un poco más de elixirs y los ultra elixirs. Serán para la batalla final. A ver dónde está el inventario, ¿no es cierto? Entonces vamos con... ¿dónde están? Tenemos elixirs 60, con eso yo creo que nos va a sobrar y los ultra elixirs pues para la batalla final tenemos colas de fénix y yo creo que con esto ya estamos más que preparados. Por otro lado, Richard, un suscriptor, hizo que me diera cuenta que había olvidado por completo el desarrollo de los jugadores, de los personajes, perdón. Y bueno, ya he utilizado todas, tenía casi casi mil puntos que no había mejorado y bueno ya está y esperemos que lo haya hecho bien porque si no, no hay vuelta atrás. Tenemos todo, tenemos a nuestro perrito, tenemos a nuestros compañeros, así que vamos. Sí, queremos ir a insomnia. Uf, chicos, estamos, estamos, estamos cerca del final. Ahora sí, vamos a la batalla y vamos a partirle la cara a Ardyn. Bueno, al fin regresamos. Hora de ponernos huevos. Por fin vamos a vestir así. ¿Qué? Sí, aunque alguno tendrá que meter la panza. 10 años no pasan en vano, eh. 10 años. Bueno, bueno, bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa aquí? Eh, ok. Vamos a acampar. Uh, 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 sí, 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 sí. Comemos, 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 comemos. No tenemos esto. Algo que nos mejore a nosotros. Uf, justo no tenemos carne de garulea. Qué mal, qué mal, qué mal. Aquí está, aquí está. Tampoco tenemos. Eh, esto a Gladio. Eh, queremos algo que nos mejore a nosotros. Todo mejor a Gladio, eh. Uf, esto se ve rico. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, pues nada. Estos, pero capacidad ofensiva 80, vital y máxima 200. No, pues esto está mil veces mejor. Bueno, el afortunado va a ser Gladio, creo. Gladio Luz. No. Eh, capacidad ofensiva 150. Uh, 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 uh. Velocidad de recuperación de vitalidad 75%. Wow. No sé, chicos. Este nos da vitalidad máxima 800. Capacidad ofensiva. Este, vitalidad. Uh, 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 magia. No usamos. Entonces, este es el ganador porque este otro no me convence. Así que nos vamos por este y... Comemos. Vamos. Vamos. Perfecto. Y no me canso de decir que los platos los han diseñado muy, muy bien. Miren, miren. Hasta ya me dio hambre. Es que la verdad se han tomado su tiempo. No sé si era del todo necesario, pero... Bueno. Bueno, bueno, bueno. Se tomaron su tiempito. Oh, oh, oh. Ahí estamos. Perfecto. Todos compartiendo la última comida. No, no. ¿Qué última comida? La última comida antes de la batalla final. No es que vayamos a morir. Jejeje. Muy bien. No sé si han notado, pero Noctis se parece cada vez más a su padre. A ver. Tras diez largos años recluidos en la soledad, Noctis regresa a insomnia y se encuentra con sus amigos al calor de una hoguera como en sus días de juventud. La hora de la que hablan los mitos llegó. El entronado por la gracia de la santalita debe afrontar su destino final y reclamar la luz que traiga un nuevo amanecer al mundo. Todo muy bien. Uf. Chicos, el final. Estamos cerca del final. Qué buena historia. Me ha encantado, de verdad. Con tanta vuelta, ¿saben qué dio la historia? O sea, no digo vuelta, sino giros que daban así de repente que no me esperaba. Me olvidé de todo, de comprar objetos, de hacer misiones secundarias, de mejorar a los personajes. Así de buena estaba la historia. A ver, a ver. Vamos, vamos, vamos. Bueno, ahora sí que nos parecemos a nuestro padre. Pero si estamos todo elegantes para la batalla final. La verdad no entiendo a quién se pone zapatos elegantes para la batalla final. Cualquiera va con algo más cómodo, unas botas o algo. Pero bueno, ahí está. Estamos igualitos que el padre. Y vamos a partirle la cara a todo lo que nos vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Uf, nivel 35. Pues desde aquí le vamos a caer. Uf. Ah, aquí estamos con el anillo. Vamos ahora, sí. Te gustaba atacarme desde lejos, ¿no? Ah, ¿qué les pasa? Yo me voy. Ahí está. Uf, que quitamos alto con el... Luxus, ¿era? Toma. Me encanta, me encanta. Y tú. Y tú, y tú, y tú. Ah, que les gusta disparar desde lejos, ¿eh? Toma. Ya está. Pero déjame así disparar. ¿Qué está haciendo pronto? Está desbalando ahí todo el momento. A ver, a ver, a ver. ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Aquí había uno escondido. Muy bien, ya está. Pues al parcero... Sí nos quitan... Bastante daño, ¿eh? Pero... No está tampoco... Uf. Difícil, mejor me callo porque allá hay un monstruo... Bastante grande. Yo y mi Bokota. Bueno. Hemos recuperado vida y esperamos... Uf. ¿Y eso lo tenemos que matar? ¿No podemos esquivarlo? Uf. Uy, ahí hay otro. Bueno. Ya. Hóganos serios. A ver, pues creo que sí. Uuua. De verdad, tenemos que destruir esto. Uf. A ver, a ver. ¿Te puedes quitar algo de vida? No le quitamos nada. Yo me voy. Yo me voy. Chicos, haga... No, no. Uf. No, 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 no. Yo me voy, yo me voy, yo me voy. Uf. No, 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 no. Esto no puede ser posible. Eh, ¿de verdad? Vamos a... Saca, chicas, salve de acá. Uy. Eh, elixir. No, yo me voy. No, yo me voy. Yo me voy. Esto no puede ser posible. Vámonos de acá. No, es que no pienso meterme a pelear con un monstruo que tiene nivel 70. Que vamos a estar media hora. Vámonos, vámonos, vámonos. Salimos, salimos de acá. Salimos y aparecen. Chicos, vengan. Chicos, vengan. Uf. Y es que nos aparece otro ya también. ¿Este qué nivel tiene? A ver, a ver, a ver, a ver. A ti... A ti sí te podemos derrotar. A ver, a ver. Vamos, vamos, vámonos. Vamos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y, vamos, bloqueo. Contra. Y... Uf. Uy, uy, uy. Es que también no se puede bloquear, eh. Oh, oh, oh. Y me ha hecho piedrita. Me ha hecho piedrita. Vamos, bloqueo. Toma, te gustó, eh. Te gustó. Uf. Wow. Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Qué bueno que hemos comprado bastante elixir, eh. Bueno. Hora de usar las destrezas. Gladio, destroza. Ahí está perfecto. Vamos. Uf. Bloquemos, bloqueemos. No, 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 no. Esto creo que no se puede devolver. Así que... Toma. Por atrás, por atrás, por atrás. No. Uy, uy. ¿Quién es suscriptas? ¿Quién es suscriptas? Vamos acá. No, no. Vamos pronto. A salvo. Eh... No, pronto no sirve para nada. Vámonos de acá. Tienes que... No. Que no sigue, que no sigue, que no sigue. No se hacha focus, no se hacha focus. Uff. Y entramos acá. Vamos, vamos, vamos. Bladios. Hemos entrado en agonía. Y alguien que me cure, por favor. Si alguien es tan buena gente, que me cure. Ah, que ya me curaron. Muy bien. Uff. Esto es tan complicado, pero... A este sí le podemos derrotar. Al... Así un segundo. No. Vamos, vamos, vamos. Ignis, tú puedes. Eso. Toma. Te gustó, eh. Te gustó. Ay, como te... Pues, 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 no, pues, no. Vámonos de aquí. Vámonos. Eso, eso es gracia. Ahí. Fue. Nos curamos un poquito. Y ya me dejamos. Vámonos. Vamos a descansar aquí. Nosotros... Uff. Bloqueamos, 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 bloqueamos. No sé. Ah. Cuando eso... Cuando hace eso no tenemos que negar. Pero no tenemos que negar. Pero nada. Hay que ponernos tranquilitos aquí. Aquí, aquí. Vamos. Eso. Dale, 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 dale. Eso, perfecto. Bloqueamos. Contraataque. Muy bien, muy bien. Y volvemos a bloquear. Volvemos a bloquear, volvemos a bloquear. Y desde aquí. Desde aquí. Le hacemos mucho daño. Y esquivamos, esquivamos, esquivamos. ¿Eh? Que no me los mates. Es que necesita mucho. ¿Necesita mucho? No, 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 no. Es que se pone todo loco. Hijo de su... Me, 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 me. No quiero decir con qué me atacaron. Pero me siento sucio. Así que crees que va a ser lo que a tu gracia la vas a morir. Ahí está, muere. Muy bien, chicos. Hemos derrotado al primer monstruo. Al otro, ni de loco. No pienso enfrentarme con ese de allá. Tiene nivel... Oh, mira. Aquí podemos dormir. Aquí podemos dormir. No, sigamos. Al otro tiene nivel 70. No, no. Debes estar ahí una hora y media. No, no, no. No, no. No sé qué es. No sé nada. No necesitamos magia. ¿Dónde tenemos que ir? Ese es un buen流o. Oh, creo que tenemos que bajar. Sí, 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 sí. Creo que tenemos que bajar. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos de aquí. Vamos de acá. Vamos, vamos, vamos. Creo que no podemos pasar. Sí, sí, sí. Que podemos ir. Sí, sí, sí. Ahí está, perfecto. Se abrió. Uf, ahora que nos espera. ¡Ay! ¡Errantes! Pues le partimos la cara a los... ¡Errantes! ¿Qué te parece? ¿Te gustó, eh? Chicos, chicos. ¡Ajá! ¿Y ese quién es? Mira. ¡Proma! ¿Qué te estás desmitiendo desde allá? ¿La distancia, eh? Uf, que quita mucho daño, eh. Uf, que... No, 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 ¿dónde estás yendo tú? ¿Dónde estás yendo tú? ¡Pfff! ¡Eh! Contraataque. Uf, pues hacen mucho daño, eh. Vamos a cambiarnos. No sé si me paga ni me he cambiado. Está bien así. Ya. Todos están en agonía. Uf, ya mataron. Eh... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Los mataron a todos. ¡Ya me voy! Uf, ya me han matado a todos. Elixir. Elixir. ¡Ah, que me fui al otro lado! Vámonos de acá. Vámonos de acá. Tenemos que salir del... De la batalla. No podemos, no podemos, no podemos. Ni modo. Eh... Vamos a revivir a... Gladiolus. Revive, revive. Eso. Ahora. Haz lo tuyo. Destroza a estos desgraciados. Ahí, ahí, ya. Pero ya, ya. Y yo les caigo. Y no les he hecho nada. Gladiol. Anda. Haz lo tuyo. Estos desgraciados estos, montoneros. Gladiol, otra vez. Vamos, vamos. Creo que los que nos están haciendo daño... Son estos bichos. Estos son. Pero, 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 pero. Tú. Sí, eres tú. Eres tú, desgraciado. Vamos, está fracturado. Vamos, 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 vamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está. Tú. Tú, tú, tú. Eres tú. Sí, sí, sí. Agonía, agonía, agonía. Elixir. Ahí está. Nos curamos. ¿Dónde estás? Pero. Ah, ¿qué foco? ¿Qué matan? ¿Qué matan a Gladiolus? ¡Halo, halo, chico! ¡Halo, halo! Ayúdame. Ayúdame. Y pártale la cara a este desgraciado. Ahí está. Y yo le caigo. Pero, ¿por qué no le doy? Yo no entiendo. A veces el juego se bloquea bastante. ¿Sabe qué? Lo primero. Primero, lo primero. Estoy cansado de los soldados estos. Muy bien. Ahora sí les toca a ustedes. Vamos. Se ha caído. Pobre. Ahí está. Te gusta, ¿eh? Uf. Nos bloqueó justo a tiempo. Hacen mucho daño. Uf, ya está. Chicos, levántense. No pienso usar mis colas de Fénix para levantarnos. Vándose acá. Me la he jugado un poco en eso. Quería escaparme. No he podido. Asumo que tenemos que salir por acá. Ya está. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a salir. Por acá no es. Vamos, vamos, vamos. Espero que no nos aparezca otro de esos monstruos de nivel 70. Porque la verdad va a ser bastante complicado. Uf. Está ahí, está ahí. Es que está ahí. No, 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 no. Uf. No, 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 no. Ya sé qué nivel es. ¿Será que podemos? A ver. Porque si no podemos me voy a escapar corriendo. No, 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 no. Es que no podemos, no podemos. Ah, no, sí, sí. Nivel 42. Vamos a partir de la tarde. Está aquí. Uno pasa a morir. Pasha morir. Pasha morir. Uy, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No me gusta esto. No me gusta esto. No quiere congelar. Es desgraciado. Toma. Oh, pues hace mucho daño Más que bien traje bastantes elixirs Vámonos de acá, vámonos de acá No sé si realmente ha sido una buena idea atacarlo Pero ¿por qué no es que tú para pronto? Una cosa es ser inútil y otra cosa... Vamos, Sigmis Toma, Sigmis Toma Ahí está Uff Sigmis creo que le hace buen daño Vamos, vamos, vamos Ahí está y yo le caigo después Toma Y me voy, y me voy, y me voy Me mata, me mata Es que me mata ¿Saben qué? Vamos a utilizar el coro espectral Coro espectral Ahí está Vamos Deja de saltar, desgraciado Ahí está, ahí está, muy bien, muy bien Te tenemos, te tenemos Te tenemos, te tenemos Te tenemos, te tengo ¿Estoy haciendo daño o...? No estoy seguro Ah, estoy en agonía Estoy en agonía Vamos, vamos No Uff Vamos chicos, vamos Vamos Gladio Es todo tuyo Hazle un buen daño Y yo le caigo después Ahí está No sé si le hacemos más daño con... Uff Con Gladio O con... Con Ignis Creo que con Gladio O sea Siempre y cuando le demos ¿No? Es que le hacemos 5.000 con... Con Gladio A ver, a ver Con Ignis Ignis Ahí está, Ignis No sé cuánto le hemos quitado No tengo la menor idea de cuánto le hemos quitado Pero yo me voy de acá Eeeeh... A ver, a ver, a ver, a ver No, 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 no Vamos Ah, que estoy con el anillo Yo qué momento me he cambiado el anillo Uff Fractura, fractura, fractura Eh, yo le he fracturado Me han fracturado a mí No estoy seguro Pero vamos a darle Uff Uff Me acabo de pisar El... El venido Cuídate, cuídate, cuídate Gladio Gladio está muerto ¿Dónde está Gladio? Bueno, Ignis Ya que Gladio no quiere No Vámonos de acá Sal, sal, sal Vamos, 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 vamos Uff No, no Un momentito, un momentito Lo tenemos que curar Por lo menos a Una poción Para Gladius Gladius no puede morir Ahora hazme el favor Uff Uff Uy, 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 uy Estaría muy bien Estaría muy bien Uh, me voy Vamos Gladio Creo que Gladius es la clave Le quita mucho más Siempre y cuando Uff Están haciendo la burla, ¿no? Están haciendo la burla A ver, a ver, ya Por favor Espera No, no, no Ya me voy Ya me voy Ya me voy Chao Pero Este Gladio que todo el rato anda muriendo Ya, le voy a cortar la cola Uff Uff Murió Ya Es que Es que Es que estamos muertos Es que estamos muertos Tenemos que Tenemos que Matarlo ya Rápido, rápido, rápido Está un toque No, 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 no Ay, murió Ignis Esperen, esperen Elixir a Ignis No podemos permitir que muera Por aquí Porque si nos quedamos solitos Pues Simplemente nos va a destrozar Vamos Hacele el ataque Hijo de su madre Es que lo ha esquivado todo Ahí está Ahora sí Ya me voy Ya me voy Ahí le atacamos Ahí está Y ahora nos vamos Lo hemos matado Lo hemos matado Uff A ver, a ver Levántense chicos Levántense Hola, miren su lengüita Oye, y nos podemos meter a la boca Muy bien, vámonos de acá Ah, miren, podemos grabar acá No sé si será una buena idea Yo creo que nos han dado buenos puntos Y supuestamente Donde está Esto que podemos ¿Eh? ¿Cómo que aquí? Acá ¿Y dónde está la opción para No entiendo ¿Es esto? No No es esto No entiendo chicos No entiendo ¿O qué? ¿Tengo que bajar? No sé si No te atreves Sí, 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 sí Entonces Si entramos acá Ah, muy bien A ver, veamos si nos han dado Algo de puntos Por Por derrotar a esos dos monstruos Tan grandes Y tan poderosos A ver Continuamos A ver Oh, pues No está mal No está mal No, fotos no queremos Ya está Perfecto Muy bien Yo creo que podemos proseguir Con nuestro camino Eh, ¿dónde tenemos que ir ahora? Ahora sí Salta, salta Salta Tenemos que entrar acá Tenemos que entrar por acá Pero ¿cómo? Ahí está, ahí está la puerta Ahí está la puerta Uf, ya Una vez en la ciudad No podrá regresar por un tiempo Claro que sí Muy bien Muy bien Ya estamos en la ciudadela Y a ver ¿Qué nos ¿Qué nos espera por acá? Uf Es que esto Ya, ya, ya Ya es, ya es Chicos, ya Por acá Podemos ir a algún lado Ah Ya me acuerdo de este lugar Muy bien Sí, vamos a ver Si hay aquí una cinemática O algo así Pero creo que ya no podemos regresar Chicos, ya no podemos regresar Uf, ahí está Ahí está Arden Hemos venido a partirte la cara Desgraciado ¿No comparte la piedad? Pero esperen Una cálida bienvenida Por su parte ¿Qué? Entonces Esperamos ¿Qué? Jo... Jo... ¡Ifrid! Jo... lovely Uff, batalla, batalla, batalla. ¿Y ahora qué? Hola, señor Ifrit Ah, que nos quemó, que nos quemó Alguien que me ayude Esta es la cinemática del principio Pero, ¿y ahora qué hacemos con Ifrit? Alguien que me... Ahí está, gracias Gracias, cómo va a ser Muy bien, muy bien Hola, ¿cómo estás? Vamos a partirle la cara Ah, que me agarró ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Cómo hago que me suelte? No vale la pena ir así a lo loco, eh ¡Vamos, Gladio! Ataca a ese desgraciado Uno, dos, y yo le caigo Uff, pero es que no le quitamos nada Ahí está Ahí está Ahora sí que vamos a buscar Toma, 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 toma Uy, no sé si le estoy haciendo algo de daño Sinceramente, pero... Uy, que me quemó, que me quemó Elixir Ahí está ¡Vamos, Gladio! ¡Vamos! ¡Qué destroza ese desgraciado! Ahí está ¡Uff! ¡Luxus! ¡Vamos! Ahí está, ahí está Falta... ¡Que me agarró! ¡Aaah! ¡Suéltame, por favor! ¡Suéltame! Ahí está ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es eso? Un espado, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros ojos? Yo que recuerden, ¿no eran de ese color? Uff, qué sé de quién es ¿Mahamut? Sí, 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 sí ¡Gracias de la dirección! ¡Gracia de la dirección! ¡ Thats paso conятas leoneses! ¡Gracias de la dirección! ¡KE19! ¡Vamos! ¡N usa la dirección! ¡D但是, estamos! ¡De esta main!" ¡Gracias de la dirección! ¡ matter Universe DNA! ¡No se los agreements han ido polygerek, ni la Todasomas vienen los hombres. Este ha practicado partido de capoeira y... hasta que el punto es el... ¡perdicación! ¡Bajamos! ¡Mamoso! ¡Ah! Se nos dice que vayamos ¡Es la señal! ¡Corren! ¿No? ¡Inflit! ¡Hasta le dito! Yo pensé que era la señal para... ¡Corre! ¡Oh! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡No! ¡Pero bajamos! ¡Mátalo! ¡No! ¡Mátalo! 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 ¡Ahora sí! ¡Uff! ¡Vamos de aquí! ¡No! 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 ¡Hijo de tu madre! ¡Eso! ¡Venga! 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 ¡Aprote! 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 Eh... no sé si llega a tiempo... ... pero todavía partí la cara. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Que quita mucho! ¡Que quita mucho! ¡No! 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 Agonia... ¿Alguien me puede ayudar? ¡Por favor, chicos! ¡Chicos! ¡Alguien! ¡Ah! ¡Que ya me maté!